Esta es una nevera solo para kimchi. En otros países no tienen este tipo de nevera. Esta es solo para kimchi. El kimchi es muy importante porque cuando comemos siempre tomamos kimchi. Así que te lo voy a enseñar. Puedes hacer cualquier tipo de kimchi con verduras. Por ejemplo, con rábano blanco o pepino. Para mí tiene un buen olor. Para los extranjeros no es bueno. Creo también que si quieres decir que tienes un buen amigo coreano, tienes que conocer el kimchi y comerlo. Para entender a los coreanos, el kimchi es muy importante. Creo, sí. Mírame. Mejor se moja esa especia. Sabor rojo dulce y agrícola dulce. ¿Quién es esto? Una cosa es cogerla y otra es no. ¡Uy, mira, Azucena! Se llama empanadilla de canvás. Xia jiao. Xia jiao, nombre de chino. Y luego este se llama xiaomai. Eso es un tipo de comida de canto. Dentro lleva carne, canvás, un poquito de ferios de China y verduras. Todo hace al vapor. Y luego este se llama xiaolongpao. Xiaolongpao. Es pan de carne. Dentro es carne. Y este es igual. Y, por ejemplo, el tipo de comida, la pasta es la base de la comida. Y luego, por ejemplo, tenemos mucho de carne. Y lo que varía, por ejemplo, es que no hay una comida típica italiana. La comida típica italiana es la pasta y luego se alinea de diferentes maneras. Pero la comida típica italiana varía según el pueblo o la región donde vives. Entonces, no se puede decir una típica comida. En Nápoles se come mucho el tomate, se come con la mozzarella, que es el queso típico. Y en el norte se utiliza más un determinado tipo de pescado. Se utiliza mucho la nata, por ejemplo. En el sur se utilizan más, en Sicilia, olivas negras, alcaparras. Unos sabores más fuertes. Unos sabores más fuertes.